Bien amigos, buenos días, se está amaneciendo en la ciudad de Jiquilpan nuevamente y pues bueno, esta agua que tú ves aquí es que nos hace falta nuevamente ese mantenimiento a los aspersores vamos a ver si nuestro amigo, nuestro familiar Ignacio Herrera de allá de su empresa Santa Rosa puede pues darse otra vueltita aquí a Jiquilpan y apoyarnos como nos apoyó la vez pasada para pues los aspersores porque ahora sí ya es mucha el agua que se está tirando en la plaza ya están pues muy viejitos, muy cansados, déjame a un lado porque realmente es mucha el agua ya que se está tirando ojalá pues bueno, nuestro amigo Roberto Mejía también pueda voltear y darse una vueltita a la plaza para que vea y si no, pues sabemos que nos sigue también mucho y que pueda verse que se está tirando el agua nuevamente en la plaza así que pues hay que darle mantenimiento, eso es todo, no hay otra, déjame ver que por aquí creo que agarro una señal wifi bueno, ahí está pues bueno, caminando y trabajando ojalá pues no echen en saco roto esto que he venido pidiendo el módulo de turismo en la plaza pintarse pintar nuevamente todas las bancas ojalá que para esta temporada de diciembre pues pueda llevarse a cabo y pues bueno, así luce la plaza tirando un poco de agua falta falta de mantenimiento los aspersores pues bueno ya ya dieron lo que tenían que dar así que pues hay que cambiarlos hay que buscar la manera de de sumarnos y poder poder ver ya que nos digan nos digan nuestros amigos del ayuntamiento ya sea Conrado o Lucas que son los encargados de aquí de la plaza bueno, obviamente uno el director y otro el encargado aquí de la plaza si no hay, pues bueno, tratar de cooperar con uno con mucho gusto les coopero con uno y si todos nos sumamos y cooperamos si no hay el dinero suficiente pues bueno, hay que arreglarla nosotros pero si hay que tratar de evitar que que se desperdicie a medida de lo posible el agua porque también regar con manguera es muy difícil y sobre todo para esta temporada pues hay que poner las plantitas no sé si nos vamos a esperar hasta que llegue noche de muertos para poner el zipazuchil pero pues mientras ponerle pastito a ver que hacemos porque cada vez veo más triste la plaza ya no veo a mi amigo el que el que atendía el jardín este que llegaba siempre a las 5 de la mañana pero bueno ahora sí que ahí está vamos a buscar sumarnos vamos a comentarle al presidente que pues que le hace falta le hemos seguido insistiendo cada que lo vemos hoy vamos a verlo a las 10 de la mañana y le volveremos a comentar que hace falta el mantenimiento y cuando hablo mantenimiento siempre me malinterpretan y piensan que es podar los árboles no, no es podar los árboles cuando yo hablo de mantenimiento cuando tu servidor habla de mantenimiento hablo de de pintar de pintar toda esta herrería de pintar las bancas que ya están mira se les alcanza a notar ya que pues que se sienta la gente y esta cantidad de agua desperdiciada a eso es a lo que yo me refiero de mantenimiento no nomás venir y podar no nomás venir y cortar el pasto venir y plantar también plantitas o esas pequeños setos pequeños algo o modifiquemos pues la forma del jardín pero pues tenemos que hacer algo y que no se vea así nada más la tierra si ya no tenemos para las plantitas y ya no hay dinero con esta cuarta transformación pues bueno quitemos entonces nuevamente esta estas líneas y que se quede el puro pasto si si hay dinero para plantar pues bueno entonces que se plante lo que se tenga que hacer pero que se haga lo que sea necesario para que la plaza de Jiquilpan que es lo mejor que tenemos no se caiga no se no se termine pues convirtiendo en algo triste para todos sino que se pueda hacer más más elocuente también este pues faltan botes de basura la realidad es que si quitaron muchos y que si nos hacen falta para todos los que andamos por acá en la plaza ojalá mira este hasta donde llega el chorrito órale ahí te va a ir para que lo veas eh parece de la fuente de aquí ahí te va el chorrito eh jaja y bueno cada que se prende el sistema de riego de la plaza se va prendiendo por por etapas pero mira cada que prende ya pues realmente prácticamente todos los aspersores son los que andan ya mal quedan muy pocos que están buenos mira este parece pues que te puedo decir que parece ya también una ligera brisa pero apunta para todos lados menos ya para el pasto entonces eso es a lo que nos referimos que hace falta mantenimiento mira eh ya ahora si se alcanza a ver ahí a contraluz entonces pues amigo amigo Lucas amigo Conrado amigo presidente amigos todos amigo Nacho pues hay que echarle la mano otra vez a Jiquilpan en esta cuarta transformación pues hay que que empujarle y sobre todo meterle meterle ganas a pintarle herrería mira ya está toda oxidada y eso lo he venido diciendo desde que entró el presidente así que pues ojalá ahora si me hagan caso de repente pues es una voz en el desierto y ahí está documentado para que no digan que que nomás yo estoy diciendo que no era ah ahí está ojalá 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 se pueda arreglar esto porque es mucha el agua que se desperdicia bueno para venirse a bañar yo creo que está padre pero no para venir a disfrutar así la plaza así que pues hoy hoy hacemos este reporte para para que puedan este una disculpa estoy temblando de frío está siendo es una mañana muy fresca y no me traje chamarra así que si tengo un poco de frío y por eso estamos no titiriteando pero si con un poco de frío así que bueno ahí está el reporte ojalá haya más botes de basura porque me decían que ya lo estamos estaban todos oxidados bueno que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer y hay que destinar el dinero que se tenga que destinar para arreglar esta plaza y darle ese mantenimiento buenos días a todos Carlos Flores desde Jiquilpan Michoacán con este con este amanecer mira ahí está apenas ahí viene saliendo el solecito y ojalá no se no se nos enoje no se tome a mal y nos puedan apoyar para arreglar esta plaza y pronto verla con sus aspersores nuevos con su pintura nueva y con más botes de basura saludos a todos nos vemos hasta la próxima Carlos Flores nos vemos a las 10 de la mañana con esta mañana fresca y fría de Jiquilpan Michoacán vámonos hasta la próxima amigos ¿no?